Hola, hola, hola de nuevo Joder Quiero jugar rápidamente la primera pantalla de este juego Porque está de... Está baratillo en Steam Está a 2 euros Y le quiero recomendar rápidamente a Luis F este juego Porque esto, joder, esto es arte Esto es arte, macho Ya solo me da pena bajar el audio Por su estupenda banda sonora Macho, pero mira Mira, va a ser dar la nueva partida Y mira que tema, escucha, escucha, escucha Ya tiene casi 10 años el juego Pero joder, escucha, escucha, escucha Y yo que me he puesto a jugar a esto Y no sabría ni qué decir del juego Porque casi todo lo que diría Casi todo sería bueno, macho Que si es el precursor del Masefe Bueno, de hecho Aparte de ser de la misma compañía de Biowar El primer Masefe, si os acordáis Tiene... Vas con la nave Vas yendo de planeta en planeta Haciendo recados Pues aquí igual Aquí tienes los compañeros en la nave Que puedes ir a hablar con ellos cuando quieras Son muy carismáticos todos ellos Las escenas de amor que las tiene Esto, esto es Esto es ponerse a jugar Y es un no parar Es un no parar Los retratos son predefinidos Eso sí Yo siempre me cogía este Y me cogía Espera, que eso no lo he dicho Tenemos tres clases Ladrón, explorador y soldado El más fácil para jugar Porque son más fáciles las batallas Son... Es el soldado Pero luego Como también es muy parte El tema de las conversaciones Para... Para coger ventaja En las batallas O incluso saltártelas O recibir más información Pues a mí siempre me gustaba Cogerme este, el explorador Y luego las chicas También está bien Hacerse un personaje femenino Eso va por ti, Luisfe Que siempre te lo haces Pero aquí como la escena masculina O sea, si te coges El personaje femenino Solo puedes Ligarte a un tío Y viceversa Pues yo como me quería ligar A la tía Pues me cogía A este personaje Luego tienes el retrato Los atributos Que lo puedes predefinir Como tú quieras Mira, mira, mira Cada uno te dice Buah, 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 buah Es que esto Esto es amor, macho Esta franquicia para mí Es que lo tiene todo Lo tiene todo Lo voy a dar rápido Porque si me pongo a hablar De cada cosa Aquí los estilos de arma Si quieres con arma doble Aquí tienes de duelo Que es solamente para Para un arma Tienes competencia con blaster Las diferentes habilidades Que vas a tener Si te puedes poner Implantes Joder, macho Joder Es que se me pone Se me pone la carne de gallina Solo de pensar Aquí la primera vez La primera vez que jugué Estuve dándole un buen rato A nombre aleatorio Hasta que hubo uno Que me gustó Y cuando salió Que es este Me lo ponían todos los foros A tomar por ser Y bueno Quiero jugar la primera pantalla Solamente Y enseñaroslo un poquito Porque macho Este juego Este juego es la vida Es la vida esto Y no es Bueno He retomado aquí el vídeo Porque me está dando Bastantes problemas A la hora de grabar Y bueno En vez de jugar La primera pantalla Voy a enseñar un poco El menú Algunas características Y los combates Y así tampoco enseño No hago ningún spoiler Porque aquí Desde el minuto uno Tienes spoiler Desde el minuto uno Hasta las treinta y pico horas Que dura Spoiler a Tutiple Y el argumento En todo lo alto En todo lo alto Y para que llegue Al un tercio Del Cuando queda un tercio De la historia Del juego Y te dicen Que todo lo que creías En el anterior 66% del juego Era mentira O sea Es un argumento Que llega En un punto En el que dices O sea Me has estado engañando Durante todo el juego Buah Eso la primera vez Que jugué Joder Fue Dios Eso fue la leche Y no solo eso Sino que encima Me lo he pasado Tres o cuatro veces Y aún sigo Descubriendo Misiones Objetos ocultos Detalles Lo vuelves a jugar Y dices Ah Claro Ahora Ahora ya cuadra Ahora ya sé Por qué más Están mintiendo Cabrón Pero bueno Vamos a ver Los menús Vamos a coger WSD Para manejar al tío Y el ratón Para atacar A los enemigos Y O sea Para seleccionar Para hablar con la gente Y seleccionar objetos Aquí vemos Todo lo que hay aquí Le damos a obtener Y aquí nos equipamos Tenemos la vestimenta El paquete Joder Es que me lo sé de memoria Tenemos aquí Que vemos Todo el equipamiento Aquí información Del personaje Que depende De las decisiones Que vayamos tomando Va hacia la luz O hacia la oscuridad Y gracias a ello Algunos poderes Nos costarán menos Si son poderes De la luz O de la oscuridad Claro Aquí nuestras dotes Si somos buenos Usando el ordenador Con demoliciones Sigilo Conciencia Reparando Seguridad Aquí Un menú De las conversaciones Para recordar Lo que nos han estado Contando Un menú De las misiones Para recordar Que hay que hacer Un mapa Que en todo este mapa Hay que escapar De la nave Como en el Mass Effect 2 Es aquí De donde bebe Tanto eso Como este sistema Que también lo usa El Mass Effect Y este El menú normal Todo está doblado Todo el juego Está en perfecto inglés Y todo traducido Podemos llegar Podemos llegar a tener Tres Tres miembros A la vez del grupo Incluyéndonos A nosotros Y Poner un modo Solitario Para ir Nosotros por ahí De juerga Y dejar a nuestros Compañeros Sin que nos sigan Si por ejemplo Queremos hacer Alguna acción De sigilo O algo Y poner el modo En pausa Ponemos en pausa Y vamos tomando Decisiones En los combates Luego como cada personaje Tiene sus habilidades Pues podemos Hacer que otros Sean los líderes Del grupo Por ejemplo En esta puerta Que viene ahora Este personaje Es muy importante Karo Nasi Bueno Esto ya Lo podéis leer vosotros Pues avanzamos Y Este tío Nos dice Que Que él tiene La habilidad Para abrir Pues le seleccionamos Y aquí Pinchamos En Estas son las diferentes habilidades Que tiene Y él en concreto Tiene el cerrojo Que es la de seguridad ¿Cuál es el único punto Que os puede echar atrás A la hora de Pillar este título El combate Que el combate Es un poco Es muy parecido A los MMOs Pero a mí me parece Este mucho más dinámico Porque aparte de la pausa Que eso está muy bien Tienes aquí Diferentes habilidades Tenemos ráfaga Impacto crítico Esto se puede ir ampliando Pero porque tenemos La espada Si ahora nos cogemos El blaster Veis Ha cambiado Disparo rápido Y atacar normal Y son como Como si tiráramos Los dados En cada ataque Son impactos aleatorios A ver si se ve bien No se Le hemos bajado Pero depende Pero depende del De Pues depende De De nuestra fuerza De nuestra destreza Todo eso va Haciendo como Una tirada de dados Como los buenos RPGs Como el Valdez Mira Ahí ha esquivado Nuestro compañero Y ahora Le hemos rematado Tenemos botiquines También Aquí Nuestro personaje No recupera La salud con el tiempo Tenemos que usar Botiquines O aceleradores De adrenalina Que eso nos hace Como más Más potentes Los gráficos Bueno Para tener Casi 10 años El juego La verdad es que Yo no lo veo Tan mal Y nada Eso Luis Espero que te lo pilles Y me cuentes Que tal Porque De verdad Te prometo De verdad Que si te lo pillas No te vas a arrepentir Verás Que juegazo Esto es un juegazo Del tío de la república Aquí tendría Aún así Él te lo recomienda También Adiós